Bien vestido y bien peinado vas a tu encuentro con mujeres pero te pierdes en el reflejo del mar y se hizo tarde, se llenó de agua y se hizo grande y huele a lo que huele el mar a sal, piel del horizonte siempre sigue el norte pero esta vez tú tienes la certeza de que ella te espera y taconea como una reina y tú sin alas vuelas cuando la ves mata la luna, el sol se descarre y la un tren si ella está cerca, no te extraño después de la explosión tú bien sabías que era yo, siempre recibiendo el mismo abrazo, el mismo beso y sin embargo nuevo es, nuevo es Bien vestido y bien peinado vas a tu encuentro con mujeres pero te pierdes las luces de la ciudad con esos bares que no se acaban nunca hasta que tú no pares Jueves y viernes no has tardado tanto en ponerte a salvo Y si la vuelves a ver entre los vasos, mira bien, no sea que fuera bruma de tu conciencia, sin más detalles que dar, no hay más mujer no hay bares, no hay piruetas malabares, sin recompensa No te extraño después de la explosión, tú bien sabías que era yo siempre recibiendo el mismo abrazo, el mismo beso No te extraño después de la explosión, tú bien sabías que era yo siempre repitiendo el mismo abrazo, el mismo beso No te extraño después de la explosión, tú bien sabías que era yo Siempre repitiendo el mismo abrazo, el mismo beso Y sin embargo, nuevo eres, nuevo eres, nuevo eres, nuevo eres La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.